Estamos Atrás del desfil de la bola Se va, se va, se va Y... Tumbó la cerca La botó por el desfil Tumbó la cerca El programa deportivo de la mañana Con Agustín Cedeño Para estar bien informado De los deportes Escúchelo de lunes a sábado De 7 a 8 de la mañana Por Radio 800 La Gigante Internacional Lubricantes Chevron presentan a continuación Los titulares de hoy Septiembre Amanecemos sin Nicas en el mejor beisbol del mundo Luego que el sábado Tampa Le dice a Erasmo Ramírez Que va para asignación Nicaragua Nicaragua perdió ayer En partido de fogueo 8 a 1 Ante la selección De Japón Dos derrotas En dos juegos de fogueo Previo Al Mundial U23 Comenzó la final La final del juvenil de Managua Patrocinados por Lucalza Y los Dantos Pierden sus dos primeros partidos Ante el Boer Apalió San Luis A los Yankees de Nueva York 14 a 7 Y ganaron los Orioles 6 a 1 Y se pegaron a medio juego Del primer lugar En la división este En la liga Americana Lubricantes Chevron Presentaron Los titulares de hoy Lubricantes Chevron Distribuye Lucalza Si la vida de tu carro Quieres prolongar Lubricantes Chevron Tú debes comprar 3, 2, 1 Para los livianos Tu primi jabolín Debes comprar Porque tu motor Siempre protegerá Si tu vehículo es pesado Y quieres durabilidad Cursa Quitelo Siempre la tendrás Porque más lejos Con ellos llegarás Haz ya el cambio perfecto Cuida tu motor Porque si se trata De lubricantes Chevron es el líder De mi nación Distribuido por Lucalza Lucalza presenta La nueva imagen De baterías América Racing Que evoluciona Para transmitir Toda la fuerza Que lleva dentro América Racing Cuenta con un portafolio Extendido Para todo tipo De vehículo Camioneta Equipo pesado Y también para motocicletas Encuentra la batería Que mejor se adapte A tu estilo de vida Y manejo Con diferentes capacidades Y garantías Desde 12 hasta 72 meses Respaldada por Clarios Fabricante número uno A nivel mundial América Racing Es alta potencia Rendimiento superior Dinamismo Intensidad al máximo América Racing Fuerza en su máxima potencia Distribuido por Lucalza En la Universidad Americana Estamos comprometidos A formar líderes Con una perspectiva global Y emprendedora Bajo estándares internacionales Es por esto Que nos enorgullece Ser la primera institución De educación superior En el país En obtener las certificaciones ISO 21001 E ISO 9001 Este logro Garantiza la calidad En cada paso De tu formación UAM Formamos profesionales Con excelencia académica Y deportiva Juntos somos más de 1.2 millones de clientes Crecemos con Nicaragua Atendiendo la demanda De nuevos servicios Y modernizando Las redes de distribución Nuestro servicio Es tu valor Por eso Seguiremos trabajando Para ampliar y mejorar Nuestros canales de atención Nuestro mayor valor Sos vos Somos Disnorte Disur Avanzamos Con energía Existen muchas razones Para visitar FETESA DURICENTER Disponibilidad de productos Marcas de las más alta calidad Los mejores precios Con nuestro catálogo De ofertas mensuales Las ofertas de temporada Los expos del mes Con 50 60 Y hasta 70% De descuento En productos seleccionados Pero sobre todo Con la atención De calidad De nuestro personal En FETESA Vos sos nuestra razón Para ser mejor Te esperamos en nuestras tiendas De linda vista Carretera a más allá Sucursal portezuelo Tiendas en línea www.fetesa.com.ni Y Whatsapp 8620-0007 FETESA Más que una ferretería Estás en sintonía De tu bola cerca Con Agustín Sadeño Good morning Bonjour Buongiorno Guten Morgen Buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Programa deportivo Chajosan Para los que nos escuchan En China Estamos en Mandarín También Bienvenidos a nuestro Programa deportivo Día lunes 2 de septiembre Le damos gracias a Dios Porque aquí estamos listos Para hablar de deportes Gracias por estar En sintonía Saludos para todos Los amigos del ejército Que nos escuchan En los distintos puntos En las distintas Bases militares Donde está Tumbó la cerca ahorita Gracias por estar En sintonía Hoy 2 de septiembre Que están celebrando El día del ejército En nuestro país Así es que saludos Para todos los clases Y soldados Todos los oficiales Que siempre están Atentos y pendientes De nuestro programa Deportivo Y por supuesto A toda la gente De la comandancia A todos los generales General Sadeño Está aquí listo Para que nos reunamos El día de hoy Y analicemos La final Del 20 de septiembre Del 2024 Si Este año La final Si claro El 20 de septiembre No 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 es el otro año Es este año Hombre El 20 de septiembre El 18 Vienen los jugadores De Japón Así es que Hoy Vamos A estar atentos A los entrenamientos De los Dantos Quiero ir a Chinandega A los entrenamientos De Chinandega Echar un viajecito Para ver Para Para estar Con los dos equipos Hoy los Dantos Entrenan Le fue mal A los Dantos Juvenil El fin de semana Solo dos pitchers Necesitó el Boer Para ganarle Los dos primeros partidos De la final Del campeonato Juvenil Triple A 16 17 18 años Que patrocina Lucalza Si no es por Lucalza No hay Campeonato Definitivamente Y Perdió Perdió Perdiaron los Dantos 5 a 0 Y 4 a 0 Leónel Mejía Y Flores El pitcher El único Los únicos Dos lanzadores Que utilizó el Boer La ofensiva De los Dantos Nula Totalmente Dos partidos Dos victorias Son siete juegos A ganar cuatro La hicieron bien larga Se copiaron De la Del Pomares La hicieron muy larga Porque ayer domingo Pudieron haber jugado Los partidos Tres y cuatro Y el otro sábado Los partidos Cinco y seis Y se acababa El domingo Jugaron en el Soberanía El sábado El domingo Me imagino Que ya no estaba Habilitado el estadio Porque me explicaban Los trabajadores Que tuvieron que suspender El mantenimiento Del corte Del césped De la grama Pero pudieron haber jugado En la One En la Unica En el Jackie Robinson Y le dan un poquito De más agilidad A la final Porque Se pierde ritmo Y se pierde gusto Y se pierde todo sabor Más en esta categoría Más en esta categoría Juvenil Dieciséis Dieciocho años Gana el Boer Sus dos primeros partidos De la serie final Del campeonato De Managua Lucalza Siete de la mañana Con once minutos Estamos en Tumbola cerca Saludos Noel Antonio Guzmán Picado Está en sintonía En nuestra transmisión En vivo de YouTube Marvin Castillo ¿Cuándo es el primer juego? ¿Y a qué hora de la madrugada? ¿Cuál juego hermano? Si es el Pomares La final Es a las seis de la tarde Si es contra Sudáfrica Los partidos son en Hay unos que es a medianoche No sé si es el de Sudáfrica Déjame revisar El calendario de juegos Sí Porque La La federación No lo tiene En su sitio De Facebook Que es una falla Grave Vean A mí Yo no critico Por criticar Pero no es posible Que la FENIVA Que tiene Una página oficial O un Facebook No informa Absolutamente Nada De lo que pasó ayer En el juego De Nicaragua Japón Y bueno Yo porque ando Encima de todo Pero Estuve chateando Con Aníbal Vega El día de hoy Que ya es Para Aníbal Vega Son más de las 10 de la noche Ya iba a dormir el hombre Pero chateamos temprano Cinco y media de la mañana Hora nuestra Y me dice Aníbal Que perdieron 8 a 1 Ese parte No sé qué pasó Porque La Habían transmitido El juego Primero Que perdió Nicaragua Ante Japón 5 a 3 Pero No transmitieron El de ayer Que un gran esfuerzo Que hace Eber López De la FENIVA Iniciativa de él Pone su Su teléfono Y transmite Me parece bien Excelente Muy buen trabajo De Eber En el juego De 5 a 3 Y digo muy buen trabajo Porque no es su función No es su trabajo Pero Como parte de la delegación Está haciendo un servicio Y lo más importante Es que nos damos cuenta Quien ganó Ya Tampoco No podemos Exigir Ni Ni tiros de cámara Ni esto Ni lo otro Ni replay Nada de eso O sea El hombre pone el teléfono Y está haciendo Su Su labor En ese aspecto Así que Saludamos a Eber López Alcalde Del municipio Del Rosario Del departamento De Carazo Que Estaba Con la transmisión Del juego Del 5 a 3 En el juego De ayer Solo pusieron El AINOP Y Nicaragua Perdió 8 a 1 Le pegaron Dos honrones A Nicaragua Ayer Y con gente A bordo Y le metieron 6 punch Ese fue El último partido De la preparación Se va a practicar Hoy y mañana Y se va para China Pasado mañana Ya Se va para China Este Según la La información Que me dio El banayer Aníbal Vega O sea Practican hoy Practican mañana Y el miércoles Se van temprano Para China Ya para su debut Del campeonato Mundial Que para Nicaragua Se comienza Contra Sudáfrica A las 8 de la noche Es el primer juego De Nicaragua Jueves 5 de septiembre Que para China Es 6 de septiembre Recuerda que son 15 horas Adelante El viernes 6 de septiembre Vamos contra Venezuela Ese es el partido clave A las 8 de la noche Todo esto es hora Nica Viene por Canal 4 Esa es buena noticia El domingo 8 de septiembre Vamos contra Taiwán Ese partido era 5 de la mañana Domingo 8 de septiembre Lunes 9 Lunes 9 contra A ver Contra Holanda A las 12 y media De la medianoche O sea La madrugada de lunes Amanecer lunes Ese partido Ese mismo día Hay dos juegos para nosotros Porque ese mismo lunes 9 A las 8 de la noche Vamos contra Corea Ya Ese juego A ver 10, 11, 12 Es tipo 11 de la mañana Del martes 10 En China Ahí están los 5 juegos de Nicaragua Clasifican 3 por equipos Se les tiene que ganar Si o si A Sudáfrica Se les tiene que pelear A Venezuela Para ganar Y a buscar una tercera Victoria Con los próximos 3 juegos Que les queda a Nicaragua Para clasificar a la super ronda Sé que el calendario Del mundial U23 Comienza este jueves 5 de septiembre 8 de la noche Sudáfrica Contra Nicaragua Y ayer se perdió 8 a 1 Y se había perdido 5 a 3 Que es lo más complicado Que ha tenido Nicaragua Que se ha encontrado Con picheos De 92 93 94 Y 95 millas Ahí estamos fritos Ahí estamos Listos y servidos Y esta es la cosa Que nosotros Hemos venido hablando Hemos hecho Los respectivos comentarios Y las críticas ¿Por qué? ¿Por qué el Pomares Velocidad promedio El Pomares 85 86 millas Promedio Encontrar una recta buena O algunas rectas buenas Ya en picheres Caracterizados Donde sus Donde han hecho Sus ajustes En su mecánica De picheo Ya O sea Ya Ya podés Podés esperar Una recta buena De Crawford Una recta buena De De Fidencio Una recta buena De Medrano Una recta buena De Taylor Estoy hablando De picheres Ya caracterizados Que ya sus Ya hicieron Sus respectivos Ajustes Y cambios En su mecánica De picheo Para ganar millas Y ya Le da también Ya la experiencia Pero que pasa En la gran mayoría De los lanzadores Del Pomares No hay corrección Porque no hay Un entrenador competente También ahí Es lo que siempre Hemos hablado Entrenadores Entrenadores No es lo mismo Que estos chavalos Están en las manos De Mario Peña Están en las manos De Picota Están en las manos De Cairo Murillo Están en las manos De Osvaldo En los Dantos Están en las manos De Gustavo Martínez Que es un competente Entrenador Y que raramente No sé por qué No lo han tomado en cuenta A nivel de selección Nacional Pues Tiene calidad Porque tiene calidad Tiene experiencia Cuando los picheres De selección nacional Y que han viajado Al extranjero Como Crawford Como Taylor Se expresan bien De Gustavo Martínez Es porque tiene condiciones Pero bueno No sé qué ha pasado aquí Que raramente Gustavo No ha sido tomado En cuenta En nada Y también El otro coach Del Boer Este Moreno Domingo Domingo Que es un entrenador Scout Y que algo Y que algo tiene O sea Para que sea Scout De una organización Es que algo tenés No te van a nombrar Porque tengas Que tengas linda cara O porque Mira esto es de contacto No, 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 no Tienes que pasar Una serie De requisitos Cumplir requisitos Te mandan A los campos De entrenamiento Te mandan A diferentes seminarios Te mandan A miles de cosas Y tienes que dar Un resultado Pero ese Es otro rollo Entonces Si una o dos millas Hacen diferencia A un bateador Imagínate Cinco millas Se te dejan Atrasado Totalmente Quedas Quedas fuera La bola Entró al catcher Y hiciste el swing Hasta ese momento Quedas tu swing Atrás Totalmente ¿Por qué? Porque el Pomares No tiene Ese nivel De calidad De los lanzadores La máquina Tira pelota Señores Que tanto Vivimos Hablando Debería De tener Cada equipo Del Pomares Una máquina Tira pelota Para que los bateadores Se ajusten A rectas De 90 millas Y ahora Las máquinas Modernas El picheo Tiene movimiento No era como antes Que solo la tirabas A una sola velocidad Ahora la puedes Inquear La puedes curbear Le puedes poner Velocidades 90 85 El cambio De velocidad O sea Tiene Es un pitcher Nada más Que es una máquina Para mejorar Nuestro béisbol Hay que invertir Tienes que invertir Hay algo que No se toma mucho En cuenta Pero La vez pasada Estuve hablando Con Gustavo Martínez Y Daniel Sotelo Y me decían La alimentación Es importantísima Y en eso Estamos muy atrasados La preparación física De una selección De un equipo Tiene que estar En manos De alguien Que esté actualizado Con la preparación Para pelotero Porque no es lo mismo Para un futbolista Para Alguien que Practica natación Que La preparación Para un pelotero Y la alimentación Que es determinante Yo siempre he puesto El ejemplo De Junior Júnior Inició su carrera Y la va a terminar Con El mismo tonelaje Que empezó Y vos ves Que nuestros lanzadores Los primeros que hacen Cuando van fuera Claro Tiene que ver mucho Con la alimentación Y el trabajo En gimnasio Eso aumenta Y aquí no hemos encontrado Todavía Alguien que corrija Para tirar O soltar Con más velocidad Y que vos digas Este es el pelotero Más rápido Creo que Obando Ahorita es el pelotero De mayor velocidad En el campeonato Ángel Ángel Lobando Que puede andar rondando Las 90 millas Pero es una deficiencia Grande la que hay Y es peor aún Cuando vos decís Es falta de entrenadores Pero nuestros entrenadores También se van a preparar Algunos Igual pasan algunas cosas En el juego Que vos decís No sé Pero ya hablando De dirección Pero hablando De crecimiento Como lanzadores Ángel Lobando Entre 91 Y 94 millas Sostenidas Sí Eso es lo que están viendo Ahí aquello Ese es el pitcher Más rápido Eso es lo que están viendo Allá Pero decime Cuántos equipos Hay tiradores De 90 millas Ahora Si tuviéramos Equipos De varios 90 millas Este baseball Tuviera peloteros Más firmados El juego 5 a 3 Me gustó Lo único Que las carreras Por qué me gustó Las carreras Fueron en el primer inning Hay un solo batazo Cambia todo Y después le hacen una Creo que es en el tercero Pero después no le hacen nada Al picheo de Nicaragua Se mantuvo ahí O sea Una carrera En 8 episodios O 7 Son 7 inning A 7 inning Entonces Una carrera En 6 episodios O sea El picheo se fajó Pero el bateo No volvió a ser el mismo Trujillo Empuja 2 carreras Con doble Que sigue siendo El tercer partido Le pegaron dos honrones A Nicaragua Con gente en base Me decía Aníbal Y se perdió 8 a 1 O sea Ya más Más holgado El juego Para los japoneses Pero importantísimo Esos dos partidos De fogueo Porque es una idea Se pudo Lástima Que no se juzgó más Porque la idea Eran 5 juegos Pero con esto De la lluvia Y algunas afectaciones Impidieron Que el equipo nacional Tuviera un mejor Rendimiento Una mejor preparación En lo que a juegos De fogueo se refiere Pero ahí está la clave También Juegos de fogueo Fíjate que con todo Y lo desajustado Que nos podamos ver En el bateo Si Nicaragua Tuviera Una planificación En cada uno De sus viajes Con la selección Si pudiéramos Lograr Preparaciones De un mes De 45 días De 30 días Fuera de Nicaragua Ya listo Para ir al torneo Sería exitoso Para nosotros Pero Eso lo hace Con contacto Y todo Mira la Liga Dominicana La Liga Dominicana Está abriendo mercado Con Corea Es que Nosotros no abrimos mercado Con nadie Y tenemos los estadios Y tenemos los estadios Vos tenés con que argumentar Y llegar a sentarte A cualquier parte De donde se juega El béisbol Y decirle Mira te invito A una serie Vamos a visitar Tres estadios Tres ciudades Yo creo que Tienes argumentos Ah si no tenías Estadio Antes te podían decir Es que me voy a lesionar No hay donde jugar Si no hay donde jugar Pero ahora hay Entonces ahora vos tenés que argumentar Ahora Tenés que seguir a los dominicanos Que Yo era uno de los De los críticos fuertes De Pueyo Porque Pueyo creía Que el béisbol era de él Nada más Y que Solo ellos podían decir Quien podía jugar Lacer el Caribe Ahora entendieron Que también es negocio No necesitaron de Pueyo Para vos abrir un mercado O sea Antes Mira Mira En los 80 Aquí venía el campeón de Cuba A jugar Contra la selección Nos daban unas palizas horrorosas Pero tenías a Las Villas Tenías a Santa Clara Tenías a Los Industriales Tenías Este A Pinar del Río Aquí venían a jugar Y se enfrentaban a Nicaragua Como parte de un fogueo Y nos daban palo Porque eran superiores Los cubanos Siempre han tenido buen béisbol Pero Hombre Hagamos una final Hombre Hagamos un intercambio A ver que el campeón de Nicaragua Vaya a Cuba A enfrentarse El campeón del Pomares Hagámosle un espacio ahí Hagamos un Este Un tiempo Habramos un calendario Donde podamos jugar O sea Un intercambio interesante Igual lo puede hacer Con otros países Pero es un asunto de gestión Es un asunto de gestión Para su La única manera Señores Que acortemos Distancia Es acercándonos A esos monstruos Tenemos que jugar Más seguido Con ellos Para que no Sigamos viendo La grande diferencia Como se miraban antes Los peloteros Los peloteros de antes De los 90 Saben Que el fogueo Les ayudó Aníbal sabe Que el fogueo Les ayudó Cardose sabe Que el fogueo Les ayudó Roa sabe Que el fogueo Les ayudó Nemesio sabe Que el fogueo De los 90 Fue determinante Para que Nicaragua Alcanzara Importantes Posiciones En eventos internacionales Una pausa comercial No se muevan Regresamos En Nicabús Internacional Tenemos los mejores precios Y la mejor atención Para sus viajes Entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días De Chinandega A las 5 y 30 am A San José Costa Rica De Managua A las 8 y 30 am A San José Costa Rica De nuestra terminal 7 y 10 En San José Costa Rica Hacia Nicaragua Todos los días A las 12 am Madrugada Compruebe nuestros servicios Llámenos en Nicaragua Al teléfono 2222 2276 O al 2222 6746 En Costa Rica Al 2221 2679 O al 2221 2581 Visite nuestra página De Facebook Búsquenos como Nicabús O en nuestra página web Nicabús.com.ni Somos Nicabús Internacional El espíritu De Nicaragua Hola queridos oyentes Bienvenidos a un segmento De consejos prácticos De la mano De Producto Sur Hoy les traemos Tips esenciales Para mantener Sus hogares protegidos Durante esta temporada Lluviosa ¿Quieres mantener Tus techos Y paredes secos Y frescos? Usa Surfastil Este increíble Impermeabilizante No solo protege Contra la lluvia Sino también Refleja el calor Ayudando a mantener Tu hogar más fresco Ideal para losas Y paredes Surfastil Es la solución Perfecta Para mantener El agua afuera Y la comodidad Por dentro Búscalo Búscalo en cualquiera De nuestros distribuidores Autorizados Y tiendas De sur A nivel nacional Mundo China Somos un pedacito Del oriental A las puertas Del mayoreo De los semáforos Del mayoreo 150 metros Arriba Plaza Costa Caribe Segundo piso Mundo China Los mejores precios Para emprendedores Zapatos Chinelas Lencería Cosméticos Juguetes Curiosidades Cross AAA A tan solo 190 Llame al 8852 4048 Para todos Los que llegan Del norte Del Caribe De Chontales La mejor opción Es Mundo China Estamos cerca De Sabana Grande Vía Reconciliación Vía Libertad Vía Miguel Gutiérrez Las Mercedes Américas 1, 2 y 3 Mundo China Soldaduras Y equipos Lincoln Electric En Lincoln Electric Podrás elegir Entre una amplia Gama de soldaduras Máquinas de soldar Accesorios Y equipos De protección Personal Ninguna otra Soldadura Se compara Con el poder Y calidad Del Lincoln Electric Tribuida En todas las Ferreterías Del país La soldadura Del Nica Estás en sintonía De Tumbó La Cerca Con Agustín Sadeño Son las 7 De la mañana Con 29 minutos Estamos en Tumbó La Cerca Hoy es día Del trabajo En los Estados Unidos Le abordé No se trabaja hoy Fin de semana largo Para todos los Nica Y los no Nica En los Estados Unidos Tenemos un rating Mucho mayor Que el que usualmente Tenemos Porque los Nica Están pegados A la base En nuestro programa En nuestro programa deportivo May si trabaja Carlos Moisés También me dijo Los hombres humildes Como vos trabajamos Carlos Moisés Dice que es igual que vos Que trabaja mucho Mucho Trabaja duro Tu da una hernia De tanta fuerza Que hace Entonces Saludos Carlos Saludos May May está entrenando El hombre es coach Está entrenando Mike tiene 100 clientes Le da entrenamiento A 100 personas Y han sido Master Han ganado premios Gracias a los ejercicios Que Mike está haciendo Yo si trabajo Dice Mike Efectivamente Lo conozco a Mike Para vos Es que Mike está dormido No está dormido Mike está entrenando Desde las 5 de la mañana Ya ha pasado por 3 Trabajador Es duro Es un hombre que no anda con cuentos Buenos días Agustín Los veo desde Miami Mientras No salgan a jugar fuera Del país A probar niveles más fuertes No van a tener buenos frutos Dice Marvin Medina Que está en sintonía De nuestro programa deportivo Pero hay que trabajar Hay que trabajar duro aquí también Porque de pronto Sale un pelotero regular De Nueva Segovia Por ejemplo Un buen pitcher No entra a la selección Sub-23 Tiene margen de mejora Pero lo dejas 8 meses Que juegue mayor Que haga lo que quiera Que no mejore mecánica Ese tipo de pelotero Aunque no sea material De selección ahorita Debe haber alguien Que lo mire Y que lo metan A un entrenamiento permanente Que es lo que me decía Gustavo la vez pasada El proyecto de Picota No es malo De traer a los peloteros Y tenerlos en el equipo Y mandarlos después A sus respectivos equipos Pero lo ideal Es que no vayan A sus equipos ¿Cuándo lo puedes hacer eso? En temporada muerta Siete de la mañana Treinta y un minutos Estamos en Tumbó La Cerca Continúan los descuentos En la tienda Close and Shoes Me informó María José Ayer domingo Que estaba trabajando Dice María José Que continúan los descuentos En la tienda Close and Shoes Hasta cincuenta por ciento Puedes encontrar Para un buen par de tenis Y puedes encontrar Otro a otro precio Mejor todavía O sea que te puedes llevar El segundo par A otro precio Y puedes comprar Cualquier otra cosa Que encontré en la tienda Hay mucho que comprar En la tienda Close and Shoes Ha llegado bastante Cliente Como cerramos agosto Le digo Excelente Me dice Y lo más importante Que la gente cuando llega Llega hablando del programa Dice María José Así es que muy bien Y este Gracias Eso me alegra Porque da resultado La publicidad Definitivamente Da resultado Y le agradecemos A la audiencia Que siempre nos premia Con su sintonía La tienda Close and Shoes Reparto San Juan Iglesia Santa Marta Setenta metros arriba Hoy es un buen día De recibir remesa Un lunes Para que te caiga una remesa Te cae fabuloso Y usted que tiene cerca Una money grant En los Estados Unidos Vaya Inmediatamente Hoy es el día Que usted no trabaja Pero si Aquí la familia Espera la remesa Entonces Usted Desde una money grant Lo puede Lo puede hacer Y que Su familia La reciba En cualquiera De los ATM O ventanillas O serviret De la FICE En todo el país Recuerde que en el ATM Puedes retirar Desde 20 Hasta 480 dólares En denominaciones De billetes De 20 En la Ventanilla De la FICE Puedes retirar Sin problema Cualquier cantidad Que envies En la serviret Retiras En las tiendas Super Express Que tiene más de 218 tiendas En todo el país Puedes retirar Tu remesa También Y si vos Estás En Panamá Puedes ir A cualquiera De los 28 Drip Center Que tiene Panamá Y podes enviar Sin problema Desde 20 Hasta 500 dólares Sin problema Con una Super tarifa De 5 dólares Con 35 centavos Eso no es nada 5 dólares Con 35 centavos De comisión No es nada Para que envies Tu billete Desde Panamá A Managua A cualquiera O a Nicaragua A cualquiera De las sucursales La FICE En todo el país Con la FICE Todos estamos Más contentos Y felices 734 Buenos días Prácticamente estamos En la previa En esta semana De dos eventos Muy importantes Para los dos deportes En conjunto De más envergadura En Nicaragua Y específicamente Pues el día viernes Que empieza La Copa Mundial Sub-23 De béisbol En China Y también inicia La Liga de Naciones A De CONCACAF Que en Nicaragua Debuta Ante Guayana Francesa En cambio El equipo De béisbol Debuta Ante Sudáfrica Y dos eventos Pues importantes Por todo Lo que te representan Los puntos Que vas ganando En el ranking FIFA Los puntos Que vas a obtener También En el ranking De la Federación Mundial de Béisbol Que son puntos Fuertes Los que te da El Mundial U23 Y con el deseo Pues de poder Ir a la siguiente ronda En ambos torneos Por ejemplo En el fútbol Los dos del primer grupo Son los que avanzan A la siguiente etapa Aunque El objetivo principal O primordial De Nicaragua O el primer objetivo Se puede decir Es permanecer En Liga A Ese va a ser El primer objetivo Después Tratar de avanzar Que hay posibilidades De poder concretar eso Y en el béisbol Pues avanzar primero A la super ronda Que va a ser muy duro El grupo que está en Nicaragua El partido accesible Es el del día viernes Ante Sudáfrica Avanzan los tres mejores A la super ronda Y arrastran el récord Entre ellos Que se enfrenten Entonces Dos torneos Muy claves Dos torneos Importantes Que en Nicaragua Pues en las copas Del mundo Sub 18 Este Y 23 Le cuesta Aunque Tuvo una buena participación En el año 2016 Avanzando en esa super ronda Y ganándole en el debut A Panamá Y quitándole el invicto A Panamá En México Miramos pues La última participación Con una selección Con muy buen material Incluido Picheres como Alegrí Como este Crafford Como Mejía Bateadores como Alegría No pudo avanzar A la super ronda Pero esta tiene Un buen material Pero sabemos Pues la competencia Alta que hay En el cambio En cambio En el fútbol Pues se debuta Ante Guayana Francesa Que es un rival Que tiene Muchos jugadores Que juegan En Francia En los equipos Se puede decir Coleros De la Ligue 1 Muchos en segunda edición Incluso Hasta ex seleccionados Franceses Veteranos Juegan con estos conjuntos Así como Guadalupe Guayana Francesa Entonces Una semana clave Para los dos deportes Tanto fútbol Como béisbol Y tratar de trascender En ambos eventos Grupo Q Te recuerda Que tiene los repuestos Genuinos para tu Nissan Y para tu Chevrolet No te confundas Si vas a tocar El corazón De tu vehículo No cometas el pecado De hacerlo con repuestos Alternos Tienen que ser genuinos Para todo lo que vende Grupo Q Tienes que estar tranquilo Porque están los repuestos Sin problemas 22, 53, 80, 30 Los camiones Forlán Y los vehículos Cherry Se venden Con 10% de prima 12 meses De seguro gratis 108 meses de crédito Para los Forlán Y 92 meses de crédito Para los Cherry Que lo puedes buscar En Credit Q Todo en un mismo sitio 22, 53, 80, 30 Específicamente El torneo Si lo ganas Sus 23 Te deja 600 puntos Y así vas Bajando la cantidad En base al puesto Que ocupas Va a ser difícil Para Nicaragua Porque Si le ganas También a los países Ganas Un extra En bono Pero en el caso De Nicaragua En el grupo Que quizá Corea Difícil Está en el top 5 Y es el subcampeón Y es el subcampeón Teneja Holanda Es difícil Venezuela Que es complicado Aunque Venezuela Te le puede Fajar Depende De lo que Venezuela lleva Peloteros Normalmente De release Pero Que vienen De un release Reciente Nicaragua Tiene algunos Porque también Lleva Pero no la misma Cantidad Que puede Llevar Venezuela Que es lo que Se está buscando Lo que se debe Buscar en Nicaragua Buscar más firma Para que tenga Más opciones De algunos Que lleguen a grandes ligas Y otros que no lleguen Pero que sirven Para aumentar La calidad De la De las selecciones En nuestro país En este caso Sub-23 Pero un torneo Durísimo Bien por la federación Como haya sido Ya explicado La vez pasada Aníbal Vega Cómo se consiguió Este tipo De fogueo Te vas con anticipación Te adaptas al tiempo Que eso es importantísimo El cambio de horario Ya cuando lleguen a China Que es lo mismo Prácticamente En tiempo Pues no vas a tener Mayor problema Para la adaptación Del horario Así que El equipo Con proyecciones De hacer un buen trabajo A los nicaragüenses Que están en los Estados Unidos Ahora que se reanudó El parol Llamen a Lurbin Lazo Hombre Llamen a Lurbin Lazo Al 954-297-1492 954-297-1492 Lurbin Lazo Tiene La solución A su inquietud Si usted Está llegando con parol Necesita permiso de trabajo Llamen a Lurbin Lazo Ahí va a estar En buenas manos Primero Primero La honestidad Eso es muy importante La honradez Es muy importante Y El profesionalismo Con que Lurbin Va a tocar tu caso Llámela 954-297-1492 No No dejen las cosas A última hora Después Son las pegadas De carrera Y cuando Vete Montaron en el avión Y vas de regreso Lurbin Lazo Te va a agilizar Tu situación De permiso De trabajo Llegaste con parol Desde aquí Puedes comenzar Llamar a Lurbin Desde aquí Cuando ya sabes Que tienes aprobado Tu parol Llama a Lurbin Desde aquí Pues ya asegurado Desde aquí Claro Para que ella Te vaya agilizando Tu caso Y por supuesto Tienes que arreglarte Con ella Nada de que vea Que puedo hacer No Nada de que vea Contratá los servicios De Lurbin Lazo Hombre Y después Vas a estar Tranquilos Tus dos años O el tiempo Que te toque Porque a lo mejor Cambiaste tu estatus En el camino Te casaste No sé Algo hiciste Diferente Y a lo mejor Ya hiciste vida Forever allá En la Yusa Me gusta lo que Ella hace Que lo explicaba La vez pasada Que fuimos a desayunar Del trato personalizado Que eso es importante Que habla con vos Te dice Te explica Te adocciones Y eso vale Porque a veces Alguien que te vende Seguro Lo que quiere Es que le pagué Le firmé la póliza Ya pagaste Y después se olvida de vos No te contesta el teléfono Ella está Ella está pendiente Ella está pendiente Te está recordando Si el hecho me dice Yo Me amarré Firmé Me gustó Lo que me explicó Y eso es importante Que te da El servicio Lourvin Lasso 740 Mira tú no Estés hablando mucho Que el anuncio es mío 7 No creas que te me va a ir a No Antes de eso Luis Luis ¿Quién te cree que hablando No 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 Que va para Va para Paroleado No Va para Va para los Estados Unidos Va para los Estados Unidos A la serie Boston Yankee Oye Se va esta semana Creo que es el 14 El 15 Que fue a Boston Yankee Nueva York Brooklyn Va para allá Carlos Mantilla Los saludamos A Carlos Mantilla Que esté en Barcelona Viendo nuestro programa Y escuchando Nuestro programa deportivo Brooklyn Es técnicaragua Vino 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 en silencio No Como que Si yo te puedo invitar Hombre Invitemos Hombre Cualquiera diría Si aquí Si aquí el que andaba Gustavo Zopo hermano No yo Su apartamento Vale 350 mil dólares Dice que no es de él No Bueno todavía Pues lo está pagando Y por eso es de él Pero La gente dice Mi casa Y te ama el banco Te recuerdo que Tenés tres cuotas En cualquier momento Te caigo encima Los bancos no perdonan Pero Brooklyn Un tipo Desprendido No Aparte de eso Puntual también Me pide un oyente Israel Toruño El número del Urbin Lazo Ya se lo voy a mandar Aquí Hay mucha gente Que me ha pedido El número del Urbin Ah Y entonces El que trajo encurazado Antes Ay yo no sé Vos le sabés la vida Y miraron a la gente No Yo hermano Es que así se llamaba No sé si es el mío La vida De mi familia No Pero no Dice que Era un amigo Me extraña Gustavo ¿Quién? Israel Toruño Ah Israel Fue un amigo De La Crónica Siempre patrocinó Los deportes Cuando estuvo ¿Qué se hizo Israel? Está trabajando Con su empresa ¿Con el Chiri? No Ya no está ahí Él tiene su propia empresa Él tiene El Chiri anda El Chiri sí trabaja ahí Y yo no sé Cómo Yo no sé Cómo Y sale con tenaza Y todo Y no sé Pues en tu vida Agarrar un cable Volviendo Al ambiente nacional Con esto De la selección Que va a jugar Contra Guyana Con esto De lo que vimos De el tiburón Bonilla El número De Lurby Buen cliente Sí Y entonces A un medio De Costa Rica Le insinuó El tiburón Bonilla Que podría Regresar Si llegaran A un acuerdo No sé Quién puede presionar Yo pienso Que debe ser La federación Quién puede presionar Para que se dé Ese acercamiento Supuestamente Dice El técnico Figueroa Que no ha tenido Problemas con ningún Jugador O sea que Da la impresión De que se podría dar Yo creo que es importante Por eso Si no hay problema Y está haciendo Un buen torneo Es cuestión De ajustarse Pues Porque Lo que se dice Es que No acataba La parte técnica De lo que le decía El técnico Lo que le decía El director De la El técnico De la selección Y que no le gustaba O que lo ponía A jugar por un sector Donde no le gustaba A él Yo creo que Es un asunto Que puede resolver Pero yo creo que La gente quiere ver A Bonilla En la selección Más en este momento Importante Cuando vas a debutar En Liga A Y buscas como Mantenerse En ese nivel Esta semana Hoy o mañana Se reúne la comisión De béisbol Como toda la semana Y van a Deben de discutir El caso De la regla De Picheo Que tanto Chirandega Como Dantos Ya han enfatizado En entrevistas A diferentes medios Que Esa regla De Picheo Debe De Tener una pausa En la final Más si va a jugar Diario Porque si va a jugar Diario Entonces Tienes que Manejar las cosas Diferentes En el Asunto De la reglamentación Yo pienso Que Para una serie Final La regla De Picheo No debería existir Le da un poco Más de elegancia A la final También O sea Una regla De Picheo Es más Yo la quitaría Desde la semifinal Semifinales Y finales Para mi Debería de jugarse Libre De regla De Picheo Porque eso Le permite A los managers Contar con Todos Sus lanzadores Y le da Un poco Más de De nivel De De nitidez De brillantez De toda Calidad en si A la serie Pero si Seguimos jugando Limitado Y más aquí Cuando hay un poco De brazos Que ya están En lo que están Estás cuidando Brazos ya De treinta y pico Para arriba De que ya Ya picharon Su juego Ellos cuidan Más su brazo Más que la regla De Picheo Ellos ponen Sus condiciones Entonces Pero aquí hay lanzados Aquí hay equipos Que quedan atados Quedan amarrados Porque la regla De Picheo No lo deja No lo deja Yo creo que Para semifinales Y finales Para darle Más nivel A este tipo De juego La regla De Picheo Debe ser Una pausa Temporada Regular Perfecto Además si jugas Solo los fines De semana Como no vas a estar Recuperado Tu picheo Si solo jugas Sábado y domingo O sea no hay manera El abridor del sábado Ya sabe que le toca El otro sábado Punto Y no hay problema Pero cuando estás En una final Donde necesitas Que Junior Tay Este releve Diario O necesitas Que Carlos Teller O Graff O lo que sea O Marcinero Puede contar Con sus abridores Como relevo También Miren la serie mundial De Arizona Con Boston Creo que fue Con los Yankees Con los Yankees Que Randy Johnson ¿A quién lo relevó? Kurt Schilling Y viceversa Y viceversa Después a Kurt Schilling ¿A quién lo relevó? Randy Johnson Eso no hubiera pasado aquí Porque la regla De Picheo No los hubiera dado Lanzar a los dos Te quita el espacio Para hazañas De ese tipo Claro Ahora El hecho De que se Se quite La regla de Picheo También tiene que Revisarse el calendario Porque con todo Y que haya Que se quite La regla de Picheo Jugar diario Que de pronto Lo vemos Yo lo veo Como medio No hay necesidad De cambiar el calendario Porque aquí No vamos a meter En lluvia No han pensado Que septiembre Es lluvioso Y finales de septiembre Ya no se diga Puede ser Porque no ha llovido ahorita Estamos en un periodo seco A la noche Hay una lluvia Pero tranquila Que solo te ríe El terreno Yo si considero Que si no hay lluvia Debe valorarse Esa parte Y tocar el tema Que dijimos la vez pasada ¿Qué pasaría Si Trujillo viene lesionado? Que va a un torneo serio De si hay días Bien jalado Y entonces te puede Ojalá que no venga Nadie lesionado No, ojalá que no Pero ya deberían Pero es que no hay De enredarse Vas a sustituirlo Con un U23 No es que no hay refuerzo Ese es el comunicado No existe el comunicado No hay refuerzo Vas a sustituirlo Con un U23 Pero vas a poderlo sustituir Eso es lo que te estoy diciendo Obviamente Claro que lo vas a poder Puede ser que te digan No No claro Del abanico Y a tenerlo practicando Por cualquier cosa Porque lo que ha indicado Aníbal Es que Trujillo va a jugar Todos los días O de designado O en primera O en la receptoría Una pausa comercial No se muevan Siete de la mañana Con cuarenta y ocho minutos Hay que llamar A Improciamérica Improciamérica Tiene el empaque Que usted necesita Sí Improciamérica Está aquí en Managua Hay que llamar Al ocho seis Seis tres Treinta y tres Treinta y dos Elaboramos su empaque Flexible De la más alta calidad Improciamérica No empaca Nosotros te damos El empaque Vos decinos Que es lo que crees Con el plástico Que crees Con el grosor El calibre El plástico Que crees Para que te hagamos Tu empaque A todo meter Bolsas de almacios Quintalera Lámina secadora De café Los rollos mulch Y más En Improciamérica Usted empaca Su producción Usted que es pequeño Mediano Recién nacido Gran productor Emprendedor Y que quiere Comenzar su negocio Quiere comenzar A vender agua Y no tiene Como empacarla Nosotros te damos El empaque Aquí está Usted empaque Su agua Y salga A venderla Improciamérica 8663-3332 Volvemos con Ismael Munguía Nicabus Internacional Viajando entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días Desde su terminal En Occidente Chinandega A las 5 y 30 AM Terminal Managua 8 y 30 AM Rumbo a Masaya Granada Nandaime Rivas Con destino a San José Costa Rica Terminal 710 Para mayor información Llámenos y reserva tu viaje Con la mejor atención El mejor servicio a bordo Llámanos al 2222-2276 2222-6746 O al 7833-8670 Viaja en Nicabus Internacional El espíritu de Nicaragua Atención Constructores y contratistas Presentamos Cemento Continentales La nueva marca de cemento De calidad mundial Con nuestro cemento De alta resistencia Podés construir Estructuras más duraderas Con mayor seguridad Y al precio más económico ¿Querés construir Sin preocupación? Cemento Continentales Es la solución Disponible en las ferreterías De todo el país Teléfono 7872-7170 O escríbanos Contacto Arroba Alfainternacional.com.ni ¿Estás listo Para vivir la emoción Del deporte De una manera Completamente nueva? Aposta por tus equipos Favoritos Y sentí la adrenalina De cada jugada Y cada gol En DoradoBet.com Vive la pasión dentista Adquiere los productos Oficiales De la Barra Roja En la tienda oficial Del Estadio Nacional Soberanía Síguenos en redes sociales Y mantente al tanto De las últimas novedades Apoya tu equipo Con estilo Vive la pasión Dentista Para acercar tus terrenos Los mejores productos Están en Incasa Más de 60 años En el mercado Nicaragüense Alambres de púas Grapas Maya ciclón Clavos corrientes Fabricados con la mejor calidad Encuéntralos en ferreterías Y agroservicios En todo el país Contáctanos al 89-89-89-8996 Estás en cinturía de Tu bola cerca Con Agustín Sadeño 751 Antonio Sevilla Saludos Agustín Saludame al Moreno Saludos Soy el cajero de Walmart Ah, el bro Antonio Sevilla Él es el ex primo De Cairo Hidalgo Un saludo para él Buena atención Siempre está pendiente De los deportes Y va con Chinandega En la final No, sí No lo oye Saludos Ismael Munguía No le dieron Otro chance El equipo de los gigantes Y va a ser agente libre En el 2025 Batió de 8-4 El fin de semana En la AA Con las ardillas voladoras Pegó dos honrones En juegos consecutivos El 4 y el 5 Está bateando 311 Y tal como se esperaba Yo no sé si nos han dado Seguimiento Que iba a ser difícil Que este hombre Al bajarlo a AA Ya es como que Perdió mucho terreno En AAA Perdió Lamentablemente ¿Cuál es el futuro Que le puede esperar A Ismael Munguía? El futuro que Están teniendo un buen cierre Eso puede llamar la atención Con 4 honrones En los últimos 10 encuentros Volver a obtener Un contrato De liga menor Ya sea Con los propios gigantes O con alguna Otra organización La ventaja que va a tener Es de que El contrato de liga menor Que va a obtener Va a ser con invitación Al sprint training Por lo que mostró Este año Pero si Era muy complicado De que lo subieran Al equipo de los gigantes De San Francisco No pero con San Francisco Ya no va a tener Es que puede ir a la agencia libre Él puede Él puede Ver Y tal vez los gigantes Porque es un pelotero Que lo han tenido Que le pueden ofrecer Otro contrato Está complicado Si le conviene O no lo conviene Pues ya Ya no hay Ya tengo un acuerdo Para el 2025 A veces van año a año Yo creo que le conviene Irse de San Francisco Sí Onde vaya va a ser duro Pero tal vez Nuevo aire Todas las organizaciones Tienen problemas O sea Me refiero En competencias Pero hay unas Más que otras Pero Yankee Boston Dodgers San Francisco Son cosas serias Pero quizás Con los Marlins En la Florida Podría tener alguna opción De chance De trabajo Pues En Liga Menor El problema de él Es que en AAA A él le quedó grande La camisa Hablamos español A él le quedó grande La camisa en AAA Se volvió a calentar Lo recto En AA Él está ahí AA para él Está en su nivel No creas que en la Grande Liga Los equipos no analizan eso Sí El colegio analiza Esperate Tengo un pelotero Que me llegó a AA Le dimos chance en AAA Y tuvo Serios problemas De rendimiento Fíjate que todos Sus compañeros de equipo Todos subieron Todos llegaron a la Grande Liga El Ramos Estuvo en el juego de estrella Entonces Es muy complicada La cosa para Munguía Miramos pues que Con todo que cambiaron A Soler Con todo que seleccionó El coreano Lee Todavía tienen elementos Hace 15 días Subieron a unos prospectos El conjunto De los gigantes Que es Ardenero AAA Miramos que está Colmado Que Matos Que hace oportunidades Con el equipo grande Ahorita estaba En AAA Pues El Ramos Sí se afianzó Pero Eso pues lo tiene Complicado Pues Munguía Y donde vaya Pues va a ser Muy difícil Otra cosa Que va a ser clave Que al jugar Pelota invernal En Dominicana Y él tiene Un buen desempeño Eso le va a subir Algo Las acciones Y si puede ir A hacer el Caribe Pues mejor Pero ahorita Pues este buen cierre Es algo llamativo Pero lo vimos En AAA Como dice Agustín Le quedó grande La camiseta El nivel Porque es un nivel Muy exigente Con muchos peloteros Veteranos Y con muchos prospectos Que están Tocando la puerta De las Grandes Ligas Ahora Que no va a ser El fin De él Él va a probar El próximo año Yo te recuerdo Que si te gusta apostar Anda Dorado Bet Dorado Bet Es la mejor opción A mí me encanta apostar Y me gusta ganar Por supuesto En el partido Contra la Águila Contra Águila Del Salvador Y el Real Esteli Voy apostando Al Real Esteli No es favorito Águila pasó muy bien Con un más 10 En goles Solo le hicieron un gol Pero yo Voy apostando A Esteli Que gana en casa Casino Royal 1500 En premio Dorado Bet La mejor forma De apostar con pasión A tu equipo preferido Y por supuesto Max Industria Tiene todo Para el izaje De cargas Sogas Cadenas Cables Helingas Tecles Patecas Arnese Y un ampliagame Producto para Fratería pesada 2265 0479 2265 0479 Vienen los días De vacaciones De septiembre Aprovecha Para dedicarte A la pesca deportiva Tenemos la única Máquina de hacer Estrobos en el país Certificada Internacionalmente Y tenemos resina De fibra de vidrio Para los que hacen Lancha con motores Fuera de borda Y Mundo China Está cerca Del mayoreo Un trozo Del oriental A las puertas Del mayoreo De los semáforos Del mayoreo 150 metros arriba En Plaza Caribe Planta baja Todo para emprender Bisutería Con precios Más económicos Que el oriental Por supuesto A todos los que vienen A las terminal De buses Del mayoreo Del norte Del sur O del Caribe Ahí pueden comprar Para emprender Dele suavidad Una parte de su cuerpo Con élite Es el rollo De las familias Nicaragüenses Élite Lo distribuye Ocal Que distribuye Solo calidad Élite Encuéntrelo En supermercados En tiendas De conveniencia En distribuidoras En todo el país Élite Es el rollo De las familias Nicaragüenses Ponele motul A tu moto Ponerle motul A tu vehículo Motul es un lubricante Francés Lo distribuye Dianca Identificar todos Los puntos rojos Del país Que ahí está Motul Que es Excelencia Para tu motor Hay que ponerle Motul A su moto A su motocicleta Honda Es una moto Para rato La única moto Que se hereda Honda Gaste de una sola vez Hombre No ande con ese Chorro de humo En las calles Pón Cómprese una moto De verdad Una moto Que le va a durar Toda la vida Honda Cómprela En Enimosa Enimosa Ahí está Su motocicleta Honda Señores Se nos acaba el tiempo Semana de entrenamientos Hoy Los tantos Comienzan Sus semanas De entrenamientos Fuertes Se acabó ya La jugadera La fregadera La bola pasada El Fai Farifa Que jugaban Ahora sí Desde hoy Los tantos Entrenan en serio Con todo su Su plan de trabajo Juegos de fogueo Juegos de preparación Porque quedan Dieciocho días Para que inicie La final Del Béisbol Tigres Dantos Felicidades al ejército De Nicaragua En su día Oye Si tenemos un general Aquí Tenemos que Firme A la una de la tarde Nos vemos Hemos presentado Turnol Acerca El programa deportivo De la mañana Con Agustín Cedeño Para estar bien informado De los deportes De la mañana